Dios tiene cosas mejores para ti. Y Dios sabe a quién le da esos desafíos. Para que crezcas, para que madures y para que seas mejor. Allá afuera, allá afuera, en la calle, en tu trabajo, tu familia, hay personas que necesitan de ti, tu familia, niños, quizás personas enfermas, quizás profesionales, quizás personas con discapacidades. Y estas personas te quieren ver a ti. A ti, porque tú sabes vencer cualquier obstáculo, porque tienes a Dios en tu vida, lo tienes en tu corazón y creces junto a Él. Cuando tú veas estos desafíos que te perturban en la vida, ofrécelos a Dios. Y Dios te lo va a devolver en energía para que tú impactes y para que cambies.